En el desarrollo de la operación Thunderstorm, la Guardia Civil llevó a cabo en España más de 13.000 inspecciones y se encontraron primates, aves exóticas y reptiles entre los 4.000 especímenes intervenidos. También se hallaron 115 tallas de marfil de elefante africano, 5 colmillos de elefante y 2 leones y un leopardo como trofeos de caza. En esta operación coordinada por la Interpol y en la que han participado más de 80 países del mundo, se detuvieron a 104 personas por tenencia y tráfico de especies protegidas. Además, se han creado 97 denuncias por incumplimiento del Convenio CITES, entre otras normas sobre la protección de especies. Interpol señala que el delito contra el medioambiente es uno de los que mayor crecimiento está experimentando a nivel internacional, ya que con ello se pueden obtener beneficios económicos muy altos. Los detenidos en esta operación podrán enfrentarse a pena de prisión de 6 a 5 años, así como al pago de multas que supere el triple del valor de las especies intervenidas. Gracias por ver el video nacional Y esto es el caso de mucha gente olagen para la tarifa de las especies de Maininflas de la Sí, te officially